¡Gracias! ¡Gracias! Toma ¡Ahí es santísimo! ¡Ahí es santísimo! ¡Ahí es santísimo! ¡Ahí es lo que viene de baile! ¡Hm! ¡Y más lo que está! y malo que está le dan su tiempo pero como quiera tiene su golpe se sabe a esa que está loco otra vez y los tíos otra vez pasó la pedrilla amarrate o te van a rompendo otra caída no le van a contar me salvó